Muy buenos días, bienvenido a Cony Canarias y aquí estamos hoy, jueves 26 de agosto 2021. Un día excepcional de nuevo aquí en Maspalomas, estamos en la punta de Maspalomas con la vista hacia Playa del Inglés. Y, como si no, un día perfecto. El sol salió hoy a las 7 y 38 minutos y se va a despedir a las 20 y 29 minutos. Algunas pequeñas nubes de decoración para ver el cielo más bonito. Ahora mismo tenemos una humedad del 70%, es temprano todavía por la mañana, a las 8 y media. Y a lo largo del día se va a bajar la humedad un poquito. El viento sopla a media, media fuerza, de 4 kilómetros, así que no es mucho. Tenemos una visibilidad buena de 20 kilómetros. El oleaje está débil, como pueden ver. Y como ayer también, mucha gente aquí en la punta de Maspalomas. Haciendo su caminata, corriendo, haciendo un poquito de deporte. Las mínimas bajarán a 21 grados, más o menos, por la noche. Y las máximas subirán a 28. ¿Qué más le digo? Miren ustedes, qué sitio más precioso. Nuestro pequeño paraíso, Gran Canaria. Pues con esa imagen, me despido. Muchas gracias y hasta mañana.